Allá va Mario, a corazón limpio, le da bombs, el vallagol, peluilla, el choflo, oh! Allá va Mario, cuantas maravillas, disfrutar en compañía es una alegría! Allá va Mario, a por ese 10, roba estrellas, pierde estrellas una y otra vez, hey! Allá va Mario, andanza sin igual, juega en Nintendo Switch con Mario y los demás! ¡Suscríbete al canal!